Y vámonos ahora con Milka Ramírez y otro recorrido, Mil. Sofí, pues arrancamos en Sitácuaro, Michoacán, porque encontraron seis cuerpos. Las autoridades informaron que el multihomicidio está relacionado con una pugna entre grupos delincuenciales. Mientras que en Sinaloa, un grupo armado agredió a elementos del ejército mexicano en una estación de gasolina. Cinco personas murieron en este lugar. Mientras que en Tamaulipas, un presunto enfrentamiento entre civiles y cuerpos de seguridad dejó un saldo de seis muertos. Y procesaron a Lorena N. y Erick Gerardo N. por participar en el asesinato de Milton Morales Figueroa, quien era coordinador general de la Unidad Estratégica, Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. El juez dio un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Y hay al menos siete heridos tras una riña en el Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua. Trascendió que este conflicto inició por el enfrentamiento entre dos bandas al interior. Sofía, es la información. Gracias, gracias mil. Regresamos contigo más adelante. Con esto nos vamos a un corto. Gracias. Gracias.